Hola, mi nombre es Luis Miguel Cervantes, especialista de la marca Keyboard. En esta ocasión les voy a hacer una presentación de cómo cargar los paquetes, los estilos MIDI en el teclado Titan. Insertamos nuestra memoria USB y vamos a presionar lo que viene siendo la goma USB Device. Aquí nos muestra que vienen los estilos individuales, podemos regresar y aquí nos dice los paquetes que son incluidos, que están en la página de Keyboard. Seleccionamos el tercer paquete, seleccionamos menú, seleccionamos MULCEL, nos da los recuadros, seleccionamos el que dice HAL, que son todos, y los vamos a guardar donde dice USER, que es el usuario y la memoria interna de nuestro teclado Titan. Aquí nos dice guardando, nos va diciendo por números. Guardado con éxito. Presionamos salida, exit. Aquí ya nos dice que está cargado el que es Ángeles. Presionamos, seleccionamos USER, que es la memoria interna de nuestro teclado Titan. Y aquí ya tenemos permanente los ritmos cargados. Es así de práctico y de sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!